Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver lo mal que le está yendo a Víctor Fon en estos últimos días, en la carrera a la presidencia del FC Barcelona y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Hablando del escándalo del VAR, del partido entre el Ibar y el Real Madrid y es que incluso hasta Sergio Ramos pensó que su mano era penalti. El Ibar pudo igualar el marcador frente al Real Madrid pero el colegiado fue una vez más determinante para el cuadro merengue. Sergio Ramos había tocado el balón con el codo dentro del área y el árbitro principal del encuentro no revisó la jugada en el monitor después de que desde la sala VAR le dijeran que la acción era involuntaria y que por ende no debía cobrar la pena máxima. Los merengues se terminaron llevando los tres puntos en Ipurua tras los goles de Karim Benzema y Luka Modric en el primer cuarto de hora y la sentencia de Lucas Vázquez en la última jugada del encuentro en el 92. La historia pudo haber sido muy distinta considerando que después del gol de Quique para el descuento el Ibar tomó fuerza y tuvo muchas opciones de empatar. La decisión del VAR tuvo mucho peso en el marcador final y hasta los jugadores del Real Madrid pensaron que el colegiado iba a terminar señalando la pena máxima a favor del Ibar. De hecho, según ha dicho José Luis Mendilibar, entrenador del equipo local, el mismo Sergio Ramos pensó que era penalti y comentó, lo han visto muy claro cuando en otras jugadas parecidas están tres minutos dando las imágenes. Lo habrá visto muy fácil el del VAR. A mí me ha parecido penalti y creo que a Sergio Ramos también le ha parecido penalti porque lo ha estado comentando con jugadores nuestros y de su equipo. Apuntó al final del partido. Si el VAR no le hubiese hecho un nuevo favor al Real Madrid, el partido hubiese sido muy diferente. Aunque los merengues dominaron durante los primeros 20 minutos, después del descuento de Quique, el Ibar se volvió muy superior en el campo y los madridistas tuvieron que aguantar la presión para llevarse los tres puntos. Mendilibar ha reconocido que después de los dos goles en el primer cuarto de hora pensó que se aproximaba una goleada y comentó al cuarto de hora He puesto a calentar a un jugador porque creía que nos caían seis. Lo han hecho perfecto. Hemos sufrido y a mí me ha hecho dudar si era bueno jugar apretando arriba. Poco a poco hemos ido mejorando. Hemos robado algunos balones y ya ellos no estaban tan cómodos. El resto del partido hemos estado de tú a tú. Hemos hecho un gol. Hemos tenido alguna ocasión también ellos. Y hemos estado vivos hasta el último momento. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado. Un Mendilibar que también ha revelado que Sergio Ramos estaba convencido de que era penalti. Vamos ahora a hablar chicos de lo que ha dicho Toni Freysa, el precandidato a la presidencia del FC Barcelona, también al respecto de este último escándalo del VAR a favor del Real Madrid. Y es que la imagen que ha dejado el VAR en España cuando se trata del Real Madrid ha sido muy preocupante y revela un trato diferencial. Como ha dicho Florentino Pérez en Ipurua en la visita de los merengues para el duelo correspondiente a la jornada 14 de la liga, ha quedado evidenciado que el colegiado es gran responsable de que en este momento el equipo dirigido por Zinedine Zidane sea el colíder de la clasificación junto al Atlético de Madrid. El descontento por la actuación del arbitraje es evidente y hasta los mismos jugadores de la Casa Blanca han quedado sorprendidos después de que Munuera Montero no señalara la pena máxima tras la clamorosa mano dentro del área de Sergio Ramos en el minuto 80 de partido. El Camero, como decimos, tocó el balón con el codo para despejar un balón, algo que no está permitido en el reglamento y el VAR hizo caso omiso a la protesta de los locales, justificando de esa manera la acción como un movimiento voluntario. Pero quien ha visto el vídeo de la mano del capitán Benengue sabe que hay algo más que un toque involuntario. Por ejemplo, Toni Freysa, precandidato a la presidencia del Barça, ha reaccionado en su cuenta de Twitter para criticar el desempeño del arbitraje en el partido y la falta de intervención del VAR para invitar a Munuera Montero a revisar por él mismo la jugada. En un tuit apuntó ¡Qué escándalo! El VAR se ha convertido en un instrumento para legalizar la trampa. Toni Freysa es uno de los aspirantes a ocupar el puesto que dejó Bartomeu después de su dimisión que más interactúa en sus redes sociales. Todos los precandidatos son conscientes de que en tiempos de pandemia es muy importante el uso de las plataformas sociales para demostrar su compromiso con la entidad azulgrana. Así pues, Toni Freysa comenta en Twitter los aspectos más importantes de la actualidad del fútbol, sobre todo de los partidos del Barça. El catalán se caracteriza siempre por celebrar las victorias de los culés, pero también por señalar los aspectos en los que se está equivocando el equipo en el comienzo de la campaña. Aquí podemos ver, chicos, el tuit de Toni Freysa denunciando la actuación ayer del VAR. Vamos a hablar ahora, chicos, de Neymar. Y es que el mismo Toni Freysa ha descartado su fichaje. Al igual que Víctor Fon, otro de los aspirantes a la presidencia, el abogado Toni Freysa también ha dejado claro que en caso de resultar elegido no se planteará la recuperación del brasileño Neymar. Y comentó, Neymar es un grandísimo jugador y cuando estaba con nosotros era el segundo mejor jugador del mundo. Pero con todo lo que ha pasado desde 2017 hasta ahora, tanto en su relación con el club como en su rendimiento real, no potencial en el césped, no es una operación que haya que plantearse. Durante su conversación con As, el precandidato también ha aludido a la delicada situación de Leo Messi. A su juicio la llave de su continuidad la tiene el propio futbolista y dijo hablamos de alguien al que nadie puede prometer nada. Lo único que podría decirse abiertamente es yo no quiero a Messi y le dejaré que se vaya. Y como no es mi caso, no lo digo. Todo lo demás que digamos es humo. Mejor dejarlo tranquilo. Cuando lleguemos al club habrá que gestionarlo de la mejor manera posible y siempre poniendo por delante al club. Incluso por delante del mejor jugador de la historia que es Messi. Ojalá pueda continuar con nosotros. No está en nuestras manos el futuro de Messi. La decisión es suya. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Toni Freysa. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los precandidatos de Víctor Font que no ha tenido precisamente su semana ideal en esta carrera a la presidencia. Antes de que Laporta decidiese presentarse oficialmente en las elecciones del Barça Víctor Font parecía el mejor posicionado para asumir el cargo del que renunció Bartomeu hace unos meses. Son más de 5 años los que lleva Víctor Font ultimando todos los detalles y preparativos de su junta directiva así como planificando las bases de un proyecto que seguramente sea el más sólido de todos los que se presentan. Esta última semana sin embargo no ha sido nada buena para sus intereses. El primer varapalo se lo dio él mismo. Un tiro en el pie que le hizo quedar mal delante de todos los socios. Todo empezó con el anuncio de Jordi Mayor como nueva incorporación a su junta directiva. Mayor había sido candidato en las elecciones de 2015 y teóricamente debía aportar experiencia y más solidez al proyecto. Sin embargo su presencia en el grupo de Víctor Font duró apenas unas horas. A través de un comunicado sí al futuro explicó que el excandidato culé había escrito mensajes en redes sociales incompatibles con sus principios. Un fuego que Víctor Font y los suyos consiguieron apagar pero que antes ya había corrido como la pólvora a través de las redes sociales y se convirtió en un resbalón muy comentado por la culerada. Al día siguiente el pasado martes tuvo lugar el simpático y polémico episodio de Joan Laporta con la lona gigante colgada de un edificio a menos de 100 metros del Santiago Bernabéu. Con ganas de volver a veros fue el mensaje escrito junto a la imagen gigante de Laporta con una media sonrisa. Algunos lo tildaron de provocación, otros de ocurrencia divertida y los más acertados de brillante estrategia de promoción. Lo cierto es que se ha estado hablando toda la semana de Laporta y de su famosa lona y el expresidente azulgrana parece haber ganado aún más adeptos entre los socios y por supuesto entre la afición culé. Víctor Font no se achantó y contestó a Laporta con un elegante mensaje elogiado por muchos seguidores. Comentó Joan, he de reconocer en estos temas eres el puto amo pero con pancartas ni ganaremos la Champions ni haremos un estadio nuevo ni resolveremos el grave problema de la deuda del club. Por lo tanto, a contrastar proyectos y nos vemos en las urnas el día 24. Esto es lo que escribió en Twitter, aunque solo hizo que se siguiera hablando aún más del tema. El último revés recibido por Font ha sido las recientes declaraciones de Xavi Hernández con las que se ha desmarcado por completo de cualquier candidatura. Font siempre se había congratulado por el hecho de tener apalabrado a Xavi como futuro entrenador si entraba a presidir el club, defendiendo en cualquier caso que el de Tarrasa es un activo del club. Ahora Xavi ha tomado aún más distancia y no puede considerarse un arma propia de Font, sino más bien de prácticamente cualquier candidato incluido Laporta. Xavi de hecho lo tiene muy claro, Laporta es el mejor presidente que ha tenido. Comentó, soy un activo del Barça y no quiero ser proactivo de ningún candidato. Tengo amistad con Laporta y Font y les deseo lo mejor a los dos. Con Font he tenido mucha relación en los últimos cinco años, con Laporta no supe que se presentaba hasta hace poco. Tenemos mucha sintonía, ha sido el mejor presidente que he tenido, comentó el Egalense. Nuevo golpe a un Víctor Font que tendrá sin lugar a dudas a Joan Laporta como un gran rival en la lucha por la presidencia del Barcelona. Vamos ahora para acabar chicos, a hablar de Leo Messi. Y es que el argentino es una pieza clave del Barça por no decir la más importante. Todo gira en torno a él. Por eso, cuando en verano dijo que quería irse del club, los cimientos se tambalearon. Finalmente decidió quedarse porque no quería entrar en una guerra judicial con el club de sus amores. Sobre ello charló con Jordi Évole. El programa de El Mon Arracuno dio un avance en la extensa entrevista que se emitirá en la sexta el domingo 27 de diciembre. Comenta Messi en esa entrevista lo siguiente. Ahora mismo estoy bien. Lo pasé muy mal en verano. Venía de atrás. Lo que pasó antes del verano, el burofax, lo arrastré al comienzo de la temporada, confesó Messi. El argentino supo sobreponerse a todo ello. Y comentó, me encuentro con ganas de poder luchar por todo lo que tenemos por delante e ilusionado. Se hace difícil todo lo que rodea al Barça. La situación es delicada. Pero estoy con fuerza, comentó Messi. Para poder ver la entrevista completa habrá que esperar seis días más. Messi hablará de su pasado, de su presente y quién sabe si de su futuro. Lo cierto es que en este sentido, tras lo ocurrido en verano, aún nadie del Barça se ha sentado a hablar con el argentino sobre sus planes. Y recordemos que su contrato acaba en 2021. Por tanto chicos, giro radical en el estado de ánimo de Leo Messi en el Barcelona.